Juan Pablo Hernández y Johan Rojas son los dos colombianos que estarán presentes en el Gran Slam de Judo de Uzbekistán. La clasificación a los Juegos Olímpicos está abierta. En la división de los 66 kilogramos, Juan Pablo está ubicado en la posición 30 del escalafón mundial, con 1.524 puntos. No obstante, el boleto directo de la cuota mundial es para los 28 mejores de este ranking. Actualmente, el puesto 28 en la clasificación mundial tiene 1.630 unidades, por lo que este Gran Slam es clave para que Juan Pablo Hernández ascienda en el ranking. También estará en competencia Johan Rojas, quien en la división de los 60 kilogramos está en la búsqueda de escalar posiciones. Actualmente es el 59 del ranking olímpico, con 566 puntos. En el camino de la clasificación a París, que cierra en mayo, todavía están los calendarios de los Gran Slams en Georgia, Turquía, Tayakistán, Kazajistán y el campeonato mundial de Abu Dhabi.